y cómo están todos espero que estén bien lo que van a ver a continuación es un vídeo de cómo hacer luz con tus manos sí exactamente cómo hacerlos con tus manos bueno pues les dejo el vídeo este es un pequeño tutorial cómo crear luz con tu mano bueno pues lo primero que necesitas una mano obvio y vos solamente haces 1 2 3 y así se crea la luz bueno es un cubo de luz